hola amigas hermosas cómo están en este vídeo te quiero mostrar lo más actual en look para señoras mayores 2023 2024 te gusta estar al día y llevar los mejores look cómodos y con estilo en el día a día pues aquí les estoy dejando sugerencias para vestir en cualquier ocasión muy bien y con las prendas más recomendadas para ti el vestir bien para muchas es una tarea muy complicada porque en muchas ocasiones no sabemos qué ponernos o cómo combinar ciertas prendas y es que la mujeres mayores de edad también pueden llevar faldas blusas y vestidos en cortes muy elegantes y lucir muy lindas si les gustó este vídeo regálame un like y las invito a que se suscriban a este canal y 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